Dos personas poseedoras de antecedentes penales fueron condenadas por la justicia penal al ser responsables de delitos de comercialización de estupefacientes. Se trata de personas que llevaban adelante una boca de venta de drogas en el barrio Caballero de nuestra ciudad y que la policía, tras montar un operativo de vigilancia, pudo desmantelar. El procedimiento se cumplió el pasado 5 de febrero, cuando personal de brigada de antidrogas de nuestro departamento realizó un procedimiento donde incautaron drogas, armas y otros efectos tras una investigación que se venía desarrollando desde hace tiempo atrás. En este aspecto, el personal de esta unidad, así como de la policía científica y la dirección de informática táctica de la Jefatura de Salto realizaron un allanamiento en una vivienda de la calle Arenal Grande sin número ubicada entre Paraguay y Gaboto, en el barrio Caballero, como decíamos. Los objetos incautados son un trozo de pasta base y un cuchillo un rifle marca Marlin de calibre 22 con una munición en la recámara y cuatro más en el cargador. Y en otro lugar de la vivienda fueron ubicadas además otras cinco municiones vivas de calibre 22 así como también una suma de dinero. Sobre las primeras horas de la tarde de ayer y finalizadas las actuaciones en la sede judicial el magistrado actuante, el doctor Rubén Echeverry, dispuso condenar como autoras responsables penalmente de un delito de comercialización o negociación de estupefacientes a la persona de iniciales HDDC de 30 años de edad y a otra de iniciales EJSA de 22 años de edad a la pena de 24 meses de prisión, ambos poseedores de antecedentes penales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!